Yo creo que iba a jugar poco, iba a jugar poco. En otro partido, fue el último cambio, un partido que se fue haciendo en el partido contra el Nacer, se fueron a 120, entró al minuto 105. Con las contrataciones habían 6 o 7 futbolistas buenos peleando por 3 o 4 puestos. Yo hubiera preferido a un carrillo que entrene todos los días, con los que han mencionado, más Neymar, ese carrillo, el producto de esos entrenamientos, independientemente de si juega mucho o juega poco, iba a ser mucho más productivo y mucho mejor jugador que aquel que entrena con esto de segunda división. Hubiera sido mejor. Más le conviene entrenar con los mejores que jugar con los peores. ¡Al ámbulo! Vamos a ver cómo transcurre la segunda división, pero de lo que puede leer del partido, un partido no tan intenso y con espacios. Ayer no hubo tiempo para comentar las declaraciones de Jordi y Jesús, ¿no? O lo mencionamos. No hablamos. Pero dijo que él lamentaba a Hesedio Carrillo. ¿Tú las escuchaste o las leíste? Yo también la leí. Yo la leí. Yo la leí. Ahora, Jordi Jesús es un técnico, lo tuvo André en Benfica. Es el primero que lo pone a André a jugar de interior. Y después lo tuvo en Argilal, en la primera etapa. Y de hecho, ganaron mucho. Es un técnico que le ha sacado probablemente los mejores rendimientos a André. Y la declaración fue que André había querido irse por un mejor contrato, claramente. Que no lo pudo retener. Que no lo pudo retener. O sea, es revelador. O sea, está diciendo, yo no le abrí la puerta. Claro. Él se ha ido solo. Abrió, cerró y se despidió. Evidentemente, probablemente haya pretendido un mejor contrato en Argilal. Y ella tomó la decisión de ir por eso. Claro, pero no es que el técnico llegó y le pintaba un panorama de no jugar. Porque lo que he leído del técnico es que él lamentaba que Carrillo se haya ido. Y que él hasta pretendió convencerlo de que se quede. Es lo que he leído. Que agradecía que fuera él el que ha tomado la decisión. Fue lo que yo entendí. Como diciendo, yo no tuve que tomar la decisión. Porque probablemente no lo hubiera tomado como un jugador con el cariño que le tiene a André. Lo que aclara un poco el técnico es, ahora especulamos, ¿no? Ya, los motivos, las decisiones, la económica, la futbolística. Una especulación era, ¿van a llegar muchos extranjeros? También especulamos. Prefieren que se vayan otros extranjeros para que lleguen nuevos, como Neymar. También especulábamos que iba a llegar una superestrella. Hablaba de Berratti en algún momento, pero terminó llegando. Ya era suplente Carrillo sin Neymar. Sí. Y Neymar se mueve también por toda esa zona del ataque. Entonces, claramente iba a tener menos opciones. Pero de repente se convirtió en suplente. Probablemente porque ya había negociaciones un poquito anticipadas. Y quizás esto no es información. Esto no es información en base a lo que se dice. Entonces, claro, cuando él dijo ya quiero esto y no se dio, entonces ya piensan a futuro. ¿Sabes quién va a ser suplente hoy día? Aldousari. O sea, en el equipo más o menos que se especula que va a poner al Gilal. El 10 de Arabia, el que le hace los dos goles a Argentina. Y que es ídolo de Ángel. Que es el ídolo y el capitán que patea los penales y todo. Jugaría Neymar por él. Sí, claro. O sea, está Michael que juega por la derecha. Al medio está Mirinko Visabi, que está jugando un poquito más adelantado. O sea, está difícil correr en ese equipo. Claro, pero esa es la parte teórica. Porque el técnico primero ha dicho que lamentaba que se vaya Carrillo. De manera que él no le abrió la puerta, me queda muy claro. Y lo otro es que todos sabemos que por más pintados que sean algunos, el técnico generará una cierta dinámica en el equipo, generará juego. Y de repente descubrirá en el camino que uno, de repente, que es buenísimo, no encaja en el juego y lo tiene que condenar a jugar los segundos tiempos. Y en esa lógica Carrillo puede entrar. Podría haber hecho una dupla con Neymar. ¿Ustedes creen que Carrillo no puede jugar con Neymar? ¿Con Neymar en cierto momento? Porque no podría. Claro que sí. Claro que podría. Pero el asunto es que ha salido distinto. Probablemente en la cabeza de André ha estado... Acabo de jugar 90 minutos. Todos los partidos. Y encima voy a tener un mejor contrato. Si le tenía tanta confianza y lo considera tan protagonista, no trae tantos jugadores en esas posiciones. No, yo sí pienso que pasa... No, pero es que yo creo que eso ya tiene que ver... Sí, eso ya tiene que ver con una cuestión de que... El técnico no tiene ni dos ni votos. Lo que sí creo es que le podrían haber igualado el contrato. Y con la lluvia de millones que hay allá... Dos millones, tres millones más. No sé cuánto ganaba André, pero... Pero era altamente probable que jugadores que llegan del calcio italiano, como Milinkovic y Savic, terminen siendo los que tengan la preferencia para ser titulares. No porque se los impongan los jeques, sino porque el técnico que es bueno, seguramente iba a tomar decisiones así. Bueno, sí. De que puedan discutir el puesto, sí. Pero ya no partía con el protagonismo de temporadas anteriores. En la lógica de la pregunta de la conversación previa, si viene Carrillo y la rompe en las dos fechas, ¿nos importa dónde juegues? Por supuesto que no importa. Claro que no. Y así se aplica lo mismo. ¿Por qué? A mí me importa. ¿Así la rompa? A lo que voy es que... Y lo hablábamos el otro día también. Y lo aplico a Cueva también para hacer un círculo con lo que estamos hablando. ¿Cuál es la mejor versión de Carrillo? ¿La que le ofrece la exigencia de la segunda o la que nos puede brindar con la exigencia de la primera? Evidentemente, él va a venir jugando mejor si se mantuviese en la primera porque la exigencia es distinta. A que si juega este torneo lento de la segunda... Yo ahí sí no estoy de acuerdo contigo. ¿Y sabes por qué no estoy de acuerdo? Porque ya lo dije, lo voy a repetir ahora. Un poco aburrido, pero igual lo repito corto. Él ya estando en la primera, donde hay mayor exigencia, ha tenido malos partidos en Perú. Entonces, nada te garantiza de que juegue menos que juegue malo. ¿Qué cosa generaría la mejor versión de Carrillo? ¿Jugar en segunda o jugar en primera? ¿Qué generaría la mejor versión independientemente de cuándo o cómo juegue en Perú? Yo entiendo, pero yo creo que... Hay una sola cuestión que es irreputable. En este equipo es el dueño del equipo. Va a jugar 90 minutos todos los partidos. En Algilal, de repente, iba a jugar... El otro día, en un partido clave, entró a los 88. Yo creo que iba a jugar poco. En otro partido, fue el último cambio, un partido que se fue haciendo... En el partido contra el Nacer, se fueron a 120 y entró al minuto 105. Con las contrataciones, había seis o siete futbolistas buenos, peleando por tres o cuatro puestos. Yo hubiera preferido a un Carrillo que entrene todos los días con los que han mencionado, más Neymar. Ese Carrillo, el producto de esos entrenamientos, independientemente de si juega mucho o juega poco, iba a ser mucho más productivo y mucho mejor jugador que aquel que entrena con esto de segunda división. Hubiera sido mejor. Más le conviene entrenar con los mejores que jugar con los peores. Pero Pedro... Porque los mejores deben de mejorar. Pero Pedro, no coincidió contigo. ¿Sabes por qué? Porque tienes el mejor ejemplo en la Padula. La Padula jugaba en segunda. Pero la segunda de Italia... Pero igual, en segunda. Pero en segunda. José, José, la segunda... Aguanta. La segunda igual. La segunda de Italia. Pero no todos los equipos en segunda. No lo puedes comer con la segunda de Arabia. No, no estoy comparando. Pero hay dos temas. Lo primero que quiere un jugador es ganar más plata. Lo primero. Y se daba en un club y no en el otro. Pizarro dice que no. Que él quería ganar, ganar y ganar. Eso es mentira. Él lo dice. Dice él que yo quería ganar, ganar y ganar. Pizarro terminó jugando el descenso los dos últimos años. Está bien, pero el descenso... Ahí no ganaba nada. No, jugaba el descenso, pero jugaba en la primera Alemania que descendió. Pero no jugaba por títulos. No, está bien, pero jugaba por títulos. Está bien, pero tenía cerca de 40 años. Era su realidad. Ya estaba retirando. Había ganado todo en Bayern Múnich. Se permitió extender su carrera jugando en la Bundesliga. Un rato más porque, bueno, no le daba para jugar en el Bayern Múnich. Jugaba el descenso porque le tocaba en la realidad. Era el descenso. No se fue a jugar a la segunda de Arabia ni a la primera de Arabia. Quiso cerrar en Alemania con dignidad. Alán, ya, listo. Voy a tratar de no descender. Pero no jugando títulos. No, está bien, pero ya no era... Ya había ganado todo y tenía la idea, creo yo, de extender la carrera. Y la única manera de extenderla era jugando en un equipo sin pretensión de títulos. O sea, para defender un descenso. Creo que es a lo que va Diego. A mí lo que más me importa, con diferencia, es lo que pasa con la selección. Con diferencia. Lo cual no quita que me enorgullezca mucho ver a un jugador peruano rendir al más alto nivel. También lo celebro. Cuando he visto los logros de Jefferson en el Schalke, lo celebraba. A ver, celebraba más sus goles en la selección. Pero no es que porque juega bien en la selección me da lo mismo de lo que pasa con su carrera. Prefería verlo en el más alto nivel porque nos genera orgullo. Lo mismo aplico para Carrillo. Si juega bien en la selección, así entrene o así y no tenga minutos, o juega en la segunda o en la tercera, supuesta la selección. Es supuesta la selección. Pero yo lo separo de lo del club. Nos ha cambiado la idea sobre lo que es Arabia. Porque Carrillo tiene cuántos títulos? Tiene un montón de títulos. Y cuando salía campeón no poníamos ni una línea. Y era en Arabia mismo. Porque no nos parecía que jugaría en Arabia ahora. Lo que pasa es que ahora que fueron todas las estrellas, ya no pasa nada. Pero claro, obviamente Carrillo tuvo la razón de elegir un lugar donde era feliz, donde ha sido feliz, donde su rendimiento con la selección no cambió. Sí. Tuvo buenos y malos partidos como antes. Sí. ¿No? Y donde tú fue protagonista y ganó muchas cosas. Pero es que yo no termino de entender cuál es la... O sea, ¿por qué tendría que cambiar el rendimiento de Carrillo en la selección por jugar en segunda en Arabia? Yo esa relación no la encuentro. Claro. Buen día. Buen día. ¡Gracias! Gracias.